Fuerza interna para el bicampeón, para el piloto a bala autopar, para Lucho Vallejos, ahí llega Toledo, Javi Rey y el osito Yelbelvein. En la segunda fila Gastón Hock, el piloto 0KM con Cossu, con Javi Ruiz y con Beto Calahorra, rápidos atrás para avanzar. ¡Se va a alargar! ¡Largaron! Con Álvares Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Tremenda alargada de Javi Rey que le quiere tirar por afuera a Vallejos, no le da y Lucho es el puntero en la recta apuesta, ahí está el bicampeón. Cuando Toledo sale un poquito de cola de la curva 12, le quiere meter Jelbelvein en la lucha por la tercera ubicación, Vallejos manda, da la primera vuelta, se encuentra con la diferencia, siempre a su favor. Llega la explosión, tiene el auto en la 1, Vallejos está consolidado, ahí va Rey haciendo una gran carrera, ya es tercero, el osito se mete cuarto rápidamente. Juan Manuel Cossu quiere ser tercero en la lucha con Gabriel Jelbelvein. En la curva 3-4 está el puntero, viene Vallejos y cierra otra vuelta. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. A la chapa viene, el piloto va a ir repuesto, Javier Rey de afuera, adentro, quiere pasarlo por todos lados, o sea, Cossu ya le propuso chapa. Este además le tira a Jelbelvein que sale muy abierto de la 2, Cossu, Cossu, es el nuevo tercero, le quiere cortar el osito, no va a apoyar en la 3-4, apoya Gaby, vuelve a recuperar el puesto y Rey quiere pasar por todos lados. Primero y segundo están en otra historia, Vallejos y Rey en la curva 3, el tercero es el osito, le tira a Cossu por adentro, le tira a Rey por afuera y buena lucha en la recta apuesta. Oye, técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Viene el piloto, va a la autopar para entrar en la última vuelta de carrera, ahí va Javier Rey, y el osito sigue defendiéndose por todos lados. Ahora del ataque de Roy, quedó quinto Cossu y el goleador va por afuera, en la curva 2, Roy quiere ser segundo y es tercero. Ahí está muy bien Javier Rey, viene el luchito para ganar, viene el bicampeón, va a ganar, ganó, ganó Vallejos sin problemas. Segundo Rey, tercero finalmente Javier Rey.